Bueno ya estamos aquí con la señora Carmen y le vamos a realizar la pregunta ¿Qué opina acerca de la legalización de la marihuana? Pues está bien, si para el tratamiento de una enfermedad está bien ¿Usted la consumiría? Sí, pues si es para la enfermedad, sí Si es algo para que beneficio, sí, si no, pues no ¿Cree que en estos inicios su costo sea demasiado elevado? Pues no sabría decirle porque no se lo expresa Y bueno, ¿su consumo constante cree que afectaría la economía familiar? Pues sí ¿De qué manera? ¿Un ejemplo? Pues si es muy caro, pues sí Pues apenas nos alcanza para el otro ¿Y le molestaría si yo la consumo? Pues si no es necesario, sí Si es para una enfermedad, como dice, como tratamiento, como algo que le sirva, sí Pero pues si nada más por gusto, pues no No estoy de acuerdo Bueno, ¿no tiene un encendedor que me preste? No Bueno, eso sería todo Gracias Gracias No más, a ti te hacemos la entrevista y luego pasamos con él No más ayuda, camarada Ya, pregunta ¿Qué tiene de la chida? Ya, parale ¿Eh? ¿Qué tiene de la chida? ¿No tienes porno, camarada? ¿Qué trae no tiene? No, no hay ¿No? No vendemos ¿No vende? No, no Yo pensaba que sí vendías, camarada No No, no vas a traer ¿Eh? ¿No vas a traer? No No ¿Por qué? ¿Te lo prohíben o qué? Sí Sí Yo pensaba que sí tenías porno, ¿no? Sí, dije, no, o sea, acá En este puntoncito, ¿no? No, no, aquí no vendemos porno ¿No vende? Yo pensaba que sí Hasta por eso vine Dije, no, se te cae terminando la entrevista O sea, ponemos las porno aquí en esta No, aquí no No, no vendemos eso ¿No sabes dónde vende? No 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 Hay más o menos idea Nada Bueno Sale Yo pensaba que sí nos ibas a dar la entrevista Pero ya, ni modo Son bajes del oficio Vale, gracias